Panela, chancaca, papelón, etc. Este producto recibe muchos nombres y se cree que es tan natural y saludable que incluso le llama azúcar integral, pero es realmente así. Soy Lorena Romero, nutricionista y fundadora de Nutrición Estética, y en este video te explicaré qué es la panela y si realmente vale la pena consumirla. Primero que nada hay que tener claro que la panela no es que sea un azúcar no refinada, como muchas veces se promociona, ya que para su obtención es necesario procesar el jugo de caña a través de calentamiento, clarificación y centrifugación. Mucho menos podríamos llamarla azúcar integral, ya que después de todos estos procesos se ha eliminado el bagazo, que es la caña misma, y otros componentes del jugo de caña. Casi un 80% de la caña de azúcar se ha eliminado para obtener la panela, por lo que esta panela es sólo un 20% de la caña de azúcar natural, así que definitivamente no es integral. Para decir que es integral, tendría que utilizarse el 100% del alimento natural o al menos un porcentaje más alto, como ocurre por ejemplo en los verdaderos panes integrales de trigo, en donde se utiliza el 100% del grano, sólo que molido. En este caso, 20% no es suficiente para que se le llame integral. Antiguamente, el azúcar de caña era simplemente jugo de caña seco, llamado gur o jagheri. Este producto aún se puede encontrar en la India y algunas zonas de Asia y África. En cambio, en nuestros países, la obtención de panela requiere muchos más procesos industriales, como por ejemplo calentamiento, clarificación y centrifugación. Entonces, ¿debo o no debo consumir panela? Para responder esta pregunta es importante tener claro cuál es el verdadero beneficio de la panela, y es que es simplemente menos procesada que el azúcar rubia y el azúcar blanca, haciendo que retenga al menos trazas de nutrientes y características del producto original, lo que la hace una mejor opción a estos otros azúcares procesados. Sobre este punto he hablado con más detalle en videos anteriores sobre el azúcar. Pondré los links en la descripción de aquí abajo para que los puedas ver. Es importante recalcar que la panela no es un alimento que necesitemos consumir todos los días, así que consúmela de vez en cuando y en cantidades moderadas. Si quieres conocer alternativas realmente naturales para endulzar, mire el video donde hablo sobre este tema, pondré el link aquí abajo. Así que esta fue mi explicación sobre la panela y si vale la pena consumirla. Espero que realmente haya sido de mucha ayuda. Si te gustó este video dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo todos los miércoles. Para más información sobre este y otros temas de nutrición, puedes buscar en las redes sociales de nutrición estética y en las mías también. Todos los links van a estar en la descripción de aquí abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Muchas veces se quiere propon... Ya.